Listos, bueno ministro, gracias por recibirnos otra vez. Hablemos, venimos a hablar en general de infraestructura, movilidad. ¿Cómo estamos en el mapeo? General un resumen que usted nos pueda dar de avances de obras. Tenemos obviamente todo el país, es mucho tiempo, mucho, mucho tema para hablar en poco tiempo, pero un paneo general que usted nos pueda dar de los avances. Bueno, digamos que si nos enfocamos un poco en las prioridades del plan de desarrollo, hemos avanzado de manera importante en la consolidación de proyectos del componente férreo. Allí ya tenemos iniciativas de APP a puertas de abrirse a convocatoria para licitación internacional. El tema de Dorada Chiriguana ya está prácticamente en revisión de temas de confes y compes para poder abrir ese proceso de adjudicación que nos permitirá habilitar una concesión a 10 años sobre el corredor que complementa la conexión del centro del país, normalmente desde la Dorada hasta Santa Marta. Es un tramo que actualmente está operando bajo un contrato de obra pública y que empataría el próximo año con la adjudicación que esperamos materializar de un contrato de APP para los próximos 10 años y que se deberá encargar del mantenimiento y rehabilitación de los tramos y de la provisión y operación de material rodante para aumentar la confianza en los generadores de carga y obviamente integrar destinos en la costa norte del país, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena y obviamente toda una cuenca ferente que tiene en el transporte de carga un potencial y que hoy en día ya está aumentando sus posibilidades para carga granel, cemento, temas inclusive con empresas de transporte de papel y adicionalmente un componente de transporte de café que inclusive ya estamos probando. Adicional a eso tenemos ya adjudicada la estructuración en prefactibilidad del corredor Ferro del Pacífico, ahí tenemos una tarea a través de un operador en consultoría que nos deberá entregar la mejor solución de integración de Buenaventura con justamente el corredor Ferro Central, ahí ya hay tres alternativas que se están explorando, una por el eje cafetero, la otra por la feliza y la tercera en la zona central cruzando obviamente las cordilleras. Tenemos también todo el componente de identificación de conexión de Bogotá con el corredor Ferro Central. Hoy en día tenemos una limitación para conectar obviamente este mercado a nueve millones de consumidores con la costa atlántica por componentes ferrios y adicionalmente también tenemos una limitación para conectar por ejemplo viajes que vienen del norte de Bogotá a todo lo que se está produciendo hoy en día como opción de carga en el tema de cementos por ejemplo y el componente de aceros, de acerías Paz de Río que tiene una posibilidad de moverse por ese corredor pero que llega hasta Bogotá y ahí tiene que hacer digamos un transbordo para conectar con destinos en el norte del país e inclusive en la región central a través de camiones. Estamos buscando ya un trabajo con acerías Paz de Río, con Proboyacá para mejorar el potencial y esta consultoría nos deberá determinar también a través de la evaluación de tres alternativas, cuál es la mejor conexión de este corredor ubicado en la zona central del país en Bogotá con Ferro Central. El DNP avanza también en la exploración de alternativas para el tren del Catatumbo y estamos también, tuvimos la oportunidad la semana pasada de presentar en China el portafolio Ferro y despertó interés digamos en empresas privadas y también en la empresa nacional encargada del tema Ferro la conexión entre Turbo y Cupica, un corredor de 200 kilómetros sobre el cual ya tenemos digamos un perfil de proyecto y que permitiría una alternativa de conexión para los buques que viniendo de la China tengan como destino Europa y que actualmente hacen espera en el canal de Paramá para trasladar sus mercancías a través de este canal hume. En el pasado, hace algunos meses, se presentó un tema de disminución de calado disponible en el lago Gatún que generó una afectación importante para varios buques durante algunas semanas y esta es una alternativa que digamos tiene mucho sentido, la vieron interesante y sobre eso esperamos en las próximas semanas tener un mayor desarrollo técnico junto con estas firmas interesadas y en presentar el portafolio, estamos hablando de alrededor de 2.000 kilómetros que este gobierno espera dejar adjudicados y en diferentes etapas de operación, construcción y mantenimiento que hacen parte de una visión a 2.050 de 5.400 kilómetros. A eso habría que sumarle un componente de transporte urbano que tiene que ver obviamente con tres cercanías que hacen parte justamente del portafolio que cofinanza la Nación con identidades territoriales y que tiene en este momento tres proyectos relativamente en fase de revisión. Por un lado, Regiotrán del Norte, ahí tenemos unas observaciones que le entregamos a la Gobernación y a Bogotá que tienen que ver justamente con una integración gradual del componente de carga. En eso, digamos, se han presentado algunas observaciones por parte del equipo del Ministerio que tienen que ver justamente con ese potencial que hemos identificado en Boyacá que puede tener como destino, que actualmente tiene destino Bogotá y que obviamente es un potencial que ha venido creciendo y que debería entregarnos una alternativa de integración en el corto y mediano plazo y una de largo plazo que en lo que hemos identificado, Bogotá ha recomendado sea en un corredor alterno tomando hacia el occidente de la ciudad una vía como la avenida longitudinal de Occidente. Pero en el entretanto, tenemos que resolver qué va a pasar con esa carga y lo que inicialmente nos propone el estudio no lo identificamos con el tamaño y la disponibilidad suficiente para el volumen de carga que vamos a tener en los siguientes años y por eso pedimos sobre eso una revisión además de incorporar elementos que el mismo plan de desarrollo ha recomendado para la financiación y es todo el tema de captura de valor y adicionalmente mecanismos que eventualmente integren de mejor forma una solución más robusta entendiendo que adicionalmente desde el norte de la región pues vienen viajes de manera cotidiana a Bogotá que podrían tener como alternativa el regio Trump. En el de Occidente estamos teniendo una revisión porque ahí hay un tema asociado a una información que en el componente ambiental, la ANLA y aquí estoy hablando de un tema que tiene que ver con una licencia que no es el campo nuestro pero obviamente el cual acompañamos para que el ejercicio se pueda conciliar una tensión con la infraestructura del diaducto y que obviamente desde el punto de vista de la ANLA no tiene una adecuada solución concertada entre Zenit, el operador férreo que es la empresa regional de Occidente y las implicaciones en un tramo urbano de 4 kilómetros y que obviamente pues sugiere una revisión previa antes de erradicar el documento definitivo y que estamos digamos acompañando nosotros para que efectivamente el tema facilite la construcción de un contrato que ya está adjudicado. Tenemos también allí los componentes que está preparando Atlántico, Bolívar y Magdalena del Tren Caribe que es una iniciativa que está a cargo de FINDETER y que debería encontrar cierre financiero esperamos antes de que finalice los gobiernos locales y en la medida que ese cierre se viabilice podríamos avanzar digamos con ese proyecto que también tiene un potencial interesante además porque podría vincular en su construcción cuando ya esté en desarrollo el aeropuerto de Bayunca es un proyecto que puede estar madurándose entre 6 y 8 años y que obviamente tiene un potencial interesante para usuarios que viniendo por ejemplo de vuelos internacionales tengan como destino conocer estas tres ciudades de la costa norte del país ¿Cierre financiero? Cierre financiero, sí, ahí tiene que haber un tema de vigencias y compromiso de vigencias futuras y de aval fiscal de los tres departamentos y obviamente de los municipios que hacen parte de esa ley para que el tema se pueda presentar con digamos el debido soporte del acompañamiento de los municipios y departamentos que hacen parte de ese proyecto eso va de la mano también con una iniciativa que el plan de desarrollo habilitó y es que el gobierno nacional puede acompañar un mayor porcentaje de cofinanciación para estos proyectos férreos entonces estamos siempre abiertos a que esa conversación se pueda dar ahí tenemos también el tema el tema de el tren de cercanías del valle Cali, Jumbo, Jamundí que tiene también un tema de radicación que se hizo hace una o dos semanas el equipo del ministerio está revisándolo y obviamente están los componentes metro que Bogotá ha venido planteando segunda línea que ya prácticamente tiene precalificación y obviamente los proyectos que la gobernación de Antioquia y Medellín presenten para cofinanciación eso digamos en cuanto a proyectos del componente de pasajeros allí obviamente el ministerio está con la intención y prácticamente nos lo plantearon inclusive en la reunión de seguir explorando alternativas de trenes de larga distancia eso obviamente tiene un componente en términos de recursos y de evaluación de alternativas que hay que empezar a trabajar para que iniciativas como la que han planteado en algunos proyectos como Bogotá, Medellín tengan posibilidades yo no me atrevería a afirmar que operemos con un tren de alta velocidad uno podría aspirar a trenes de mediana velocidad estamos hablando de 140, 220 kilómetros por hora Bogotá, Villavicencio Bogotá, Villavicencio el tema de Bogotá, Villavicencio tiene unas implicaciones un poco diferentes la estamos revisando justamente por una diferencia de alturas y una distancia que por pendiente necesitaría un desarrollo mucho más largo para poder conectar esas dos ciudades es algo que nosotros también estamos desde acá explorando el componente férreo tiene en este gobierno y además como parte un poco de la segunda década del Plan Maestro de Transporte Internacional un impulso importante que además llevamos como portafolio para que en el caso de la cooperación con el gobierno de la China despertara el interés como efectivamente así se dio por parte de las empresas que han desarrollado en los últimos años alrededor de 50 mil kilómetros tanto en trenes de alta velocidad como en trenes de mediana velocidad en pasajeros y carga en el componente de caminos comunitarios después de la convocatoria que abrimos para que en vías terciarias las juntas de atención comunal postularan aquellos corredores o tramos que necesitaban intervención recibimos alrededor de 30 mil postulaciones empezamos este año con alrededor de 1.300 1.350 de las cuales ya hay 500 convenios firmados estamos cerrando temas de pólizas y adjudicación de interventoría para empezar la ejecución en una meta que esperamos dejar materializada este año de alrededor de 1.250 1.300 contratos con juntas de atención comunal firmados e iniciados esto digamos implica cerrar por un lado algunos temas documentales con las juntas de atención comunal tener todo el tema de pólizas cubierto adicionalmente preparar los equipos de interventoría hacer las adjudicaciones en un proceso que está disperso en todos los departamentos del país y que tiene adicionalmente unas prioridades por parte de directriz del presidente en zonas como Cauca Nariño algunas en el Chocó Santander Boyacá y que tiene obviamente un impacto importante en generación de empleo para los próximos meses son contratos que pueden estar entre 3 y 4 meses en su ejecución y que literalmente habilitan recursos para que lo que históricamente le hizo la Junta de Asociación Comunal con recursos propios pueda tener el acompañamiento del gobierno nacional y adicionalmente mejores especificaciones técnicas y cuenta obviamente con la posibilidad de integrar corredores que conecten esa malla terciaria con la secundaria y las vías principales para acercar a menores costos y obviamente con una mayor garantía de permanencia de vías en buen estado la producción agrícola y pecuaria con los centros de consumo allí tenemos digamos para este año una inversión prevista de 300, 650 millones de pesos que esperamos materializar con estos convenios ¿Y estas cifras logradas lo satisfacen ustedes? Porque tiene una meta obviamente más ambiciosa pero este primer paso lo satisfacen ustedes Pues digamos que nosotros tuvimos plan de desarrollo aprobado en mayo el equipo venía trabajando yo recibí el ministerio en mayo con un avance importante en términos digamos de la convocatoria y a la fecha ya se ha mejorado el nivel de vinculación de estas postulaciones y pues es parte de la meta que tenemos y con esos 1.300 estaríamos comprometiendo el presupuesto que estaba previsto en ese componente para este año Ya el otro año viene una discusión y es cómo ampliamos la disponibilidad presupuestal para integrar muchos más frentes de obra y obviamente mantener ese equipo que ya está literalmente en un nivel de producción eficiente para que el próximo año estemos prácticamente a lo largo del primer semestre firmando convenios con trabajo que ya ha venido haciendo el equipo del INVIAS en otros sitios que han sido postulados De otro lado pues el INVIAS ha seguido con su tarea de avance en los contratos que tiene de mantenimiento vial integral también tenemos contratos que quedaron de la administración anterior adjudicados y que tienen vigencias futuras y sobre los cuales estamos trabajando y en esa línea digamos la tarea que desarrolla el INVIAS involucra no solamente el componente carretero sino también el componente fluvial ahí estamos a la espera de cerrar con el DNP un tema de vigencias futuras para que esos contratos se puedan adjudicar y también por el lado de Aerocivil estamos trabajando ya en la adjudicación de proyectos que tienen que ver con aeropuertos como el de Tolú y también con el paquete de servicios aeroesenciales son aeropuertos que permitirán habilitar nuevos servicios en zonas donde históricamente las instalaciones y las pistas no tenían digamos la infraestructura y condiciones adecuadas y que el equipo de la Aerocivil tiene listo para empezar su adjudicación y obviamente trabajar con mecanismos de vigencias futuras allí tenemos básicamente un trabajo con DNP que nos va a permitir dejar abiertos estos procesos y buscar adjudicación entre noviembre y enero el próximo año justamente por el tiempo que nos toma la ejecución de los contratos en el paquete de dólares de 4G y de 5G digamos que avanzamos nosotros con la adjudicación de proyectos perdón con el inicio perdón de proyectos que estaban prácticamente a portas de inicio ahí tenemos Buga Buenaventura tenemos también proyectos asociados a Canal del Dique que hace parte digamos de esa generación de de estos proyectos de quinta generación y que es de alguna manera el primer proyecto fluvial y de restauración ambiental que estamos nosotros ejecutando tenemos también el inicio de los proyectos de troncal de Magdalena 1 y 2 avenida longitudinal que venía en ejecución digamos hace parte de lo que recibimos nosotros ya en inicio accesos norte fase 2 y Mayor del Valle y accesos Calipal mira que aceleramos digamos su ejecución y su cierre financiero y en paralelo estamos preparando el portafolio para nuevas iniciativas que puedan tener espacio fiscal en la medida obviamente que podamos con Hacienda y en la revisión de disponibilidad de recursos subir ese techo digamos que ahí tenemos una limitación justamente por el paquete de obras y los compromisos que el gobierno anterior dejó adjudicados y que nosotros de alguna manera con un trabajo concertado con Hacienda buscamos ampliar para que tenga obviamente espacio no solamente el componente férreo sino el componente carretero y el componente aéreo y el fluvial aun cuando ya se aprobó un aumento del cupo de vigencias futuras si pero es que hay que cerrar eso con el marco de gasto de mediano plazo habilitamos el cupo de marco vigencias futuras subimos ese techo pero el marco de gasto que se calcula para los siguientes cuatro años no subió en una proporción suficiente y eso digamos nos lleva a que la adjudicación de esos contratos empiece a consumir vigencias en 2027 y 2028 entonces eso obviamente implica un costo de financiación un poquitico mayor porque desplazamos la disponibilidad de recursos no para 2025 y 2026 sino para 2027 y 2028 y una revisión que el próximo año tenemos que hacer con Hacienda justamente para ampliar ese marco de gasto de mediano plazo es como la disponibilidad que tenemos de recursos en caja para los próximos cuatro años entonces subimos el largo plazo pero no habilitamos mayor espacio para los cuatro años siguientes entonces nos toca el próximo año revisar nuevamente y ajustar ese marco de gasto eso es su cartera y todas si claro marco de gasto se habilita para todo entonces ahí tenemos ahí tenemos una serie de proyectos que en el componente carretero en el componente aéreo y en el componente fluvial están de alguna manera en producción si se me permite el término en estructuración para que con ese marco fiscal podamos nosotros abrir pues solicitatorios eso dinamiza obviamente el portafolio del esquema concesionado y estamos revisando obviamente esquemas más eficientes de asignación de proyectos de obra pública estábamos trabajando con 1508 en el marco digamos de las concesiones convencionales y esquemas como vías del SAMAN o las mismas vías de la cigarra presentan una alternativa para que a través de mecanismos de ley 80 podamos tener una asignación de riesgos también eficiente y una optimización en el uso de los recursos públicos no necesariamente llevar todo al esquema concesionado de 1508 sino buscar digamos que algunos proyectos entren bajo el marco de ley 80 como ya lo hicieron en su momento vías del SAMAN y vías de la cigarra ahí podrán entrar inclusive proyectos de concesiones que están terminando su proceso de ejecución original por ejemplo vías como el Estado de 2027 28 BTS también podríamos tener Armenia Pereira Manizales y hay mecanismos que nos permiten explorar como lo llamamos empaquetamientos diferentes al esquema convencional de las IPs ahí tenemos fronteón facultativo a los Alpes o sea concesiones viejas de las primera y segunda generación que cuando ya terminan su etapa de concesión habitualmente lo que hacen es IPs y esas IPs están empezando a generarnos un estrés porque ya hemos tenido dos fallos en contrario justamente porque la estructuración que en su momento se validó fue muy optimista con los aumentos de los peajes entonces al momento que esos aumentos de peajes no se logran materializar porque desde el punto de vista social las comunidades rechazan esos aumentos pues ese riesgo de ingreso obliga o obliga no lleva a los concesorarios a buscar a través de tribunales que se restablezca ese equilibrio en los contratos y al alargar lo que terminó pasando con el caso de JICA por ejemplo es que también nos dice el contrato tiene que acelerar su liquidación y por qué sucedió eso porque en la estimación de demanda y en los costos de peajes no tuvieron en cuenta una pequeña variable en el impacto social de su lado ahí en ese caso está JICA está Bucaramanga Pamplona por una condición diferente pero que también el concesor ha dicho no encuentro cierre financiero hay unos temas que no me dejan tranquilo para empezar el contrato prefiero que pensemos en la liquidación anticipada y el mismo Bogotá Villavicencio cuando miramos las subcuentas y la disponibilidad de recursos para cubrir por ejemplo temas asociados a riesgos en este momento las subcuentas están con valores mínimos entonces los contratos que tenían previstos unos aumentos de peaje que pasaban de 80 mil a 120 mil pesos por paso de tractomulas pues están en este momento en riesgo de que ese cierre efectivamente se lograron adicionalmente solo por una referencia el proyecto de Bogotá Villavicencio esperaba tener un recado anual de 700 mil millones de pesos por pedales en este momento está recado unos 300 mil hay un descalce entre las posiciones de tránsito y lo que está pasando en la zona y eso tiene que ver con yo lo llamo el exceso de optimismo de las posiciones de tráfico y a la larga nos está cobrando una ruptura que tenemos que como Estado de manera responsable resolver entre los privados y nosotros eso viene desde las estructuraciones claramente entonces llevamos el modelo a un nivel de optimización tal que confiamos en que el tráfico iba a seguir creciendo con esa misma vitalidad y que las comunidades y los usuarios iban a aceptar aumentos de peaje por encima de los históricos de IPC y eso no pasó además porque no utilizamos fuentes que desde ley 105 estaban habilitadas como la valorización entonces nos quedamos básicamente en un ingreso esperado a partir del recaudo de peaje y cargamos obras que al momento de ir a cerrarlas en el modelo financiero nos aumentaron de manera importante los costos querían pagar todos los usuarios y socialmente eso no fue de recibo en las comunidades y nos ha pasado cada vez que promovemos una actualización por encima de IPC en varias comunidades estamos buscando obviamente porque puede ser nuestra obligación para buscar preservar los contratos mecanismos alternos valorización que ya está en curso y que esperamos nos permita cerrar ese ejercicio en este momento si no estoy equivocado ahí esto va relacionado con la misma idea de lo que usted mencionó en la entrevista hace poco al país que nos cuenta más o menos 15 billones de obras adicionales en diversos proyectos si hay digamos varias obras exactamente que hacen parte como de elementos adicionales cito un ejemplo tenemos en este momento en el proyecto en un proyecto en Antioquia una zona que por un tema de geotécnico no logra el concesionario resolver técnicamente una solución o digamos una afectación o un fallo de esa estructura y al momento de ir a entregar la unidad funcional uno de los tramos colapsa estamos en la discusión de quien debería resolver eso si es un riesgo inherente al concesionario si es un tema que está a cargo del Estado pero ese solo proyecto la obra para reemplazar el tramo que no se puede completar que era el rol de 600 mil millones de pesos y no estaba en el modelo inicial hay que buscar cómo preverlos o tener un tramo más corto con una vía temporal y esa es una discusión que no es menor porque adicionalmente los proyectos no solamente ese sino otros están desfinanciados justamente por el descalce entre la proyección y lo que efectivamente están recabando entonces hay una serie de proyectos cada uno con su singularidad que ya cuando empieza a aproximarse su finalización empiezan a evidenciar algunos riesgos de tráfico y unos temas de materialización de costos que estaban previstos en el modelo financiero de su estructuración pero que en este momento no tienen cobertura completa porque fueron subestimados pues ahí tenemos una preocupación en eso en estos momentos avanzamos en el 78% pues estamos revisando el detalle yo ya estoy digamos tengo una preocupación importante porque ya tengo tres o cuatro ahí en el estado ya por lo menos hay tres o cuatro que están con esa situación aparte de Pacífico 1 está JICA está Pacífico 1 está el mismo Bogotá-Villavicencio está Bucaramanga Pamplona y pues en últimas como Estado y como sociedad entre ellos y nosotros concesionarios y Ministerio y obviamente ANI tenemos que buscar el mecanismo que nos permita encontrar las soluciones a esos temas estamos revisando prácticamente concesión por concesión es la tarea que de manera cotidiana está haciendo la ANI en cuanto a la actualización de riesgos y ahí tenemos que encontrar salidas que nos permitan con el marco fiscal disponible y con las reglas de operación del contrato la forma más razonable para resolver digamos esas diferencias en cuanto a la disponibilidad de recursos y sobre todo la asignación de riesgos entonces hay varios lados o sea aquí estamos por ejemplo a la espera de que nos resuelva de inclusive una concesión anterior que era Cobiandina Cobiandina y Cobiandes ¿Aquí será Cobiandes? Andes Cobiandes Cobiandes un tema de litigio en el turno 13 eso eso es concesión anterior que pasó además a operación y mantenimiento y concesiones de obras nuevas con Cobiandina y que tiene digamos ese tribunal a 10 o 12 días de que se resuelva y cada uno de esos tribunales pues es práctica de ir en contrario dependiendo de cómo determine fallar el tribunal está por ejemplo Barranquilla que Barranquilla también está al lado del aeropuerto Barranquilla y obliga a una liquidación estamos revisando si se puede hacer una liquidación parcial o de esa liquidación total y en función de eso pues obviamente hay un estrés financiero que tenemos que administrar con la ANI y con los recursos que tenemos disponibles pues digamos que en los temas de concesiones pues las concesiones avanzan en su ejecución con diferentes porcentajes de avance 78% en general pero hay un listado ya de detalle de cómo está cada una de ellas y cuáles están efectivamente en proceso de revisión tenemos corredor de carga de Cartagena Barranquilla hay otro tema de peaje allí por Turbaco en este momento estamos mirando cuál podría ser el escenario más conveniente para mantener la posibilidad de que la concesión se ejecute o de lo contrario proceder para la liquidación anticipada o recortar o el recorte pero lo que termina lo que hemos encontrado es que cuando yo recorto alcance termino pagando unos riesgos en operación y mantenimiento y el CAPES es muy poquito estamos encontrando 30-70 pues no tenemos sentido que una concesión para obras nuevas en el 30% y que el 70% de la concesión se vaya para el mantenimiento entonces todos esos ejercicios son los que nosotros estamos revisando con el equipo de la ANI y pues literalmente están varias de ellas en no digo en cuidados intensivos pero en revisando parte del equipo porque no somos muy optimistas frente a que todas puedan pasar al otro lado a ejecución y tiene que ver con lo mismo fuimos optimistas con la forma como les cargamos costos adicionales y se nos rompió una pequeña sensibilidad y es la disposición a pagar de los usuarios o la posibilidad más que la disposición puede que alguien quiera pagarlo pero no puede exactamente entonces ahí en eso estamos con ese avance ahí antes de pasar de pronto el tema en una de las cuatro de también Buga Buenaventura que es la que tuvo el tribunal reciente de arbitramento Mula Lolo Guerrero perdón Mula Lolo Guerrero ahí estamos en esa misma línea entiendo que les han intentado poner otro tribunal otros tribunales de arbitramento eso prosperó o sea aceptó o sea está en firma pues digamos que el tribunal lo puede proponer el concesionario allí ya hay con ellos un proceso de sancionatorio porque tenían que iniciar la obra y el cierre financiero entiendo que la ANI sobre eso ya instauró el sancionatorio correspondiente estamos a puertas de que se confirme pero el proceso digamos con ese corredor no ha sido el más adecuado y adicionalmente lo que inicialmente podemos anticipar es que si aplicamos hoy en día un comparador público-privado ese proyecto podría ser más conveniente o desarrollar por obra pública o que esos recursos se lleven por ejemplo al componente férreo hoy en día ese corredor o sea esa zona está funcionando sin ese corredor que claro puede mejorar de alguna manera la conectividad pero hay otra forma de si mantenemos la intención de hacer ese proyecto aplicar los recursos bajo un mecanismo diferente a 1508 pero tenemos obviamente que resolver primero el contrato que ya está adjudicado con las reglas con las que inicialmente se estructuraron que relativamente por preservar un tema de inversión y atractivo hacia el modelo concesionado pues tiene unas cláusulas que al momento de su liquidación terminan siendo onerosas para el Estado pero lo cierto es que lo cierto es que lo que está hoy en día es que el Tribunal dice el concesionario debe empezar las obras ellos instauraron otro Tribunal les conozco el Taino si fue por el tema del cambio en el cierre financiero pero la ANI pues está haciendo la tarea que le corresponde en función de lo que el Tribunal estableció yo aprovecho entonces acá para el tiempo lo que usted nos dijo si es que tenemos la tenemos otra de entonces yo aprovecho para preguntarle tres cositas rápidas una es que puede ir a valorización que algo mencionó usted y tarifas de transporte público vía factura de energía que son dos propuestas que dijeron que van a analizar el resto del año o un avance en lo que lleven bueno digamos que hay un equipo ya revisando los componentes jurídicos y financieros de los esquemas en eso yo prefiero porque además es un tema de tranquilidad que hasta que no tengamos todas las aristas cubiertas no soltar o sea no informar el estado de avance porque aquí hay digamos un ejercicio que comporta varios componentes de entidades territoriales con diferentes llamémoslo así saludes financieras de sus sistemas hay unos que son más eficientes en el recaudo unos que son más eficientes en prestando de servicio y cada uno hay que mirarlo en particular pero el esquema sigue siendo un mecanismo que consideramos nosotros mucho más equitativo en términos de el pago de esa remuneración y es insisto no es tarifa cero es buscar un mecanismo diferente para sufragar el pago de un servicio público que además es un servicio público como es el del transporte lo otro que me preguntaba era lo de valorización valorización estamos nosotros avanzando con el esquema de valorización ahí ya tenemos un tema de exploración de algunos corredores de la mano con el INVIAS es un mecanismo que además está incorporado como fuente de financiación de ley 105 y que nos habilitó desde el gobierno anterior con los decretos reglamentarios y que ya nosotros hicimos unos ajustes con Hacienda para que el sujeto pasivo pudiera ser INVIAS o AN y estamos trabajando para habilitarlo porque además es un mecanismo que desde ley 105 era complementario para la ejecución de las obras teníamos recursos de la nación teníamos los PAs y la valorización y durante todo este tiempo se nos ha olvidado utilizarlo por un tema de sustracción de sistema de método para la aplicación por parte del INVIAS que en últimas es quien habilita o entrega los corredores a la ANI o directamente para ejecutarlo entonces hay un mecanismo que nosotros estamos explorando y sobre el cual esperamos muy pronto empezar ya a liberar los primeros corredores y las resoluciones de distribución y riegue respetando la capacidad de pago o sea en eso es súper importante el mensaje aquí no se trata de aplicar valorización a predios de menor extensión o a fincas o terrenos en los cuales básicamente tenemos tamaños pequeños y que responden de pronto a parcelas que tienen de alguna manera campesinos o propietarios para su sustancia sino básicamente grandes extensiones y predios que efectivamente evidencien un aumento de su valor por efecto de la ejecución de las obras obras que además ya se ejecutaron y que el mismo plan de desarrollo y la reglamentación de valorización nos permite cobrar las antes durante y después listo y último dos temas rápidamente cualquier comentario porque obviamente son los más espinosos peajes que va a pasar algo que nos pueda contar y Metro de Bogotá también con la nueva realidad política peajes nosotros ya tenemos un decreto para que el tema de peajes restablezca la actualización de IPC ese documento ya está en revisión entre Hacienda y Ministerio de Transporte debería estar en las próximas semanas listo para habilitar obviamente la actualización y hay un mecanismo también para que los recursos que habilitó Hacienda a Ministerio para compensar ese menor recado se vayan poniendo en las cuentas de los concesionarios de APP o sea ese flanco está cubierto por los dos frentes los recursos que de alguna manera no se cubrieron o sea que en este momento fueron un ahorro para los usuarios de las vías en el país estamos hablando de alrededor de medio billón de pesos que sin darse cuenta cada vez que pasaban por el peaje implicaba para eso un menor pago en este momento esperamos actualizar IPC por lo menos pero eso sería para el otro año no pues la idea es que pudiéramos hacerlo antes de que acabe el año eso es lo que estamos revisando con el equipo de la año y en el tema de metro pues digamos que nosotros seguimos en un trabajo que tiene que ver con la exploración de metodologías para evaluaciones beneficio costo y matriz de multicriterio de proyectos férreos tanto de carga como de pasajeros y tenemos digamos unos pilotos con metro de Bogotá y metro de Medellín y con correos de carga esperamos que los resultados se entreguen en el mes de noviembre nosotros somos obviamente respetuosos del periodo de cada alcalde esa información será en su momento compartida inicialmente pues con la alcaldesa Claudia López y con su equipo y con el equipo metro ellos obviamente están colaborando y apoyando la tarea que como ministerio estamos desarrollando y pues en su momento también pues con el alcalde entrante sobre eso nosotros que hemos insistido y además es una postura que no tiene que ver solamente con ese proyecto en la práctica lo que estamos buscando son mejores metodologías y dotar a las ciudades de los mejores proyectos posibles mucho más tratándose de proyectos a 150 años en eso yo quiero insistir y mucho más porque con ese proyecto en su momento conozco también un poco la lectura urbanística que en su momento inspiró al actual alcalde porque cuando estábamos nosotros él siempre digamos ha sido amigo de preservar valores urbanísticos y creo que eso es relativamente saludable para las ciudades ahora viene digamos una interacción con este nuevo gobierno proyectos que vienen en curso y sobre los cuales siempre desde el ministerio tenemos la mejor disposición para trabajar de la mano con Bogotá con Medellín con Cali con Tunja con Ibae con Armenia con Quibdó con Buenaventura para que los proyectos que requieran la cofinanciación los podamos nosotros acompañar esa es nuestra tarea nuestra obligación y siempre trabajar de la mano y coordinados con los gobiernos locales departamentos y municipios y áreas metropolitanas